¡Vámonos! 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 ¡Ay, el amiguito complaceando por el nacimiento como los solicitados! ¡Vamos a la gente! ¡No no! ¡A mi premacio! ¡Los saludos! ¡Cómo no! ¡Los saludos cordiales! ¡La gente de Guagua! ¡La gente de San Tebo! ¡También por supuesto! ¡La gente de San Isabel, Chihuahua! ¡Los saludamos! ¡La gente de Guayaquil! ¡Por supuesto! ¡Vamos a San Tebo! ¡Como no! ¡Estamos solicitados! ¡Los 500 novillos también! ¡Estamos solicitados por ahí! ¡Como no! ¡Vamos a tratar de conocerlos también! ¡Salud de noche! ¡Los sueldos! ¡Es un 500! ¡No hay como salito! ¡Sacúan los 500! ¡Sacúan los 500! ¡Y dice ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Viento no me hiciera Soy viento moliviano Por cesto en el Pará Escúchame, americanos Escúchame, americanos Abrazo hacia otro Escúchame, americanos El campo en la zona Estaba en mi lado La madre la quedó La pregunta en la porada Ser soñada de mi hijo El resto y demás Más allá de mi hijo Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro, bale La pierna ya venga, ¿verdad? Más allá de mi hijo Cierro, 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 bale La cifra se le llena Todas las estrellas Así cuando todo La venta se borra Y ahora está mi sonido Y ahora hay más que cantar Estoy rezando a su foso No se va a nunca podrán No se va a nunca 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 Se va a nunca 三 Se va a nunca ¡Vamos! Y que el hombre no se pierda donde quiera Y que canten las canciones donde la ciudad Desde este tiempo me he puesto a tierra extraña Por un día volví a mi casa y con mi gente Y aún no los cuento que les pueda ni creer Por el amor que creen que los han vivido Por el amor que creen que los han vivido Somos leónos y leónimos a ver hoy Música Y ahora te olvido, siempre estás en mis recuerdos ¡Vamos! 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 Música 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 Música